Micaela, Micaela 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 Mica 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 Tú y todos hicimos bailar 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 Mi señores, pido permiso, quiero cantar en este camino Que lo que eres, no es un tronquero, en la tierra, en el salquillo Que lo que eres, no es un tronquero, en la tierra, en la tierra, en el salquillo Que lo que eres, no es un tronquero, en la tierra, en el salquillo Que lo que eres, no es un tronquero, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra Que lo que eres, no es un tronquero, en la tierra, 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 en la tierra Fui yo y yo que más, y yo me atan, y me nacerá el barco Y esa que ya no se cita, esa que regresará ya Es el rayo de mis padres, y ahí me va a matar Acerca la que ha caminado, me va a darme una carizona Y ahora me dejó de regreso, de bajar y de pasar A los tres, a cuatro días, pero te lo arreglas todo Y esa que tú, puede quedar yo, y por ella, te pregunto Que se le va, que se le va de nuevo, y déjeme explicarle yo Es el pobre que usted busca, hace un año, y en el millón Hace un año en esas fiestas, en esas colgachos Se les va a salir del carro, y un boñito del camión Que se le va, que se le va, que se le va, que se le va, que se le va De llegar, en tu casa, de llegar, hacia su casa Y esa que no se le va, que se le va, que se le va, que se le va Soy un ronquero y me gusta ser borracho Soy un ronquero y me gusta enamorar Que soy un ronquero y me gustaicopa Pero no puedo estar con mis cantitos Y en las cantinas no me gusta volverán Yo soy un ronquero y me gustaыми cuerpo se me encanta ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Para atrás de la pechuga, cuéntalo, pero cantaba en el ruero, ya había muerto el colorado. En tu reina yo quiero impresionar a los galleros, porque llevaba una bolsa a reventar el héroe, cuando te chivaba, ahí tienes un gran héroe. Ah, me gusta un mar, he quedado por acá, le llamo de David Quiro. Continuamos por acá, con más chivitas, más chivitas por acá. Desde el momento del rato de chisjote, me dicen que soy amigo, porque le chiflo hice mal, y les habéis asombrado que verán como les van a esperar. Aguimón, por Dios, o el 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 Dios. En mi ciudad de las tamboras, en el rato que me han perdido, que es el Dios, o 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 el Dios. En mi ciudad de las tamboras, en el rato que me han perdido, que es el Dios, o 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 el Dios. Me dicen el amor, todos cabrones son perfectos Todos me dicen el neón, yo te rompero con suerte Porque si me salta un gallo, no me lo puedo creer ¡Alegrar! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Y me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me pongo incostumbrado A estar sin ti que sale de un cuento A estar sin ti ahora que no estás Y me voy a tocar un paso por mí mismo Porque no me pongo incestumbrado A estar sin ti ahora que no estás Y me voy a tocar un poco ¡Gracias! 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 Cada vez te extrañas comparecete de las Me pregues ya por favor, que no dañe tu calor, no me hagas perder la calma Porque muere de dolor, como el corazón, de este hombre que te ama Cada vez te extraño más